¡Agrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el programa institucional de la Unión Sindical Obrera Uso, una verdadera fiesta democrática se dio al interior del abuso al realizarse durante el pasado 28 y 29 de noviembre las elecciones a Junta Directiva Nacional, Subdirectivas Regionales, Asamblea Nacional de Delegados y Comité Nacional de Ética y Disciplina Sindical. ¡No, ustedes son la máxima! Ha sido bastante masiva, desafortunadamente hemos tenido unos pequeños inconvenientes ahí en cuanto al desarrollo, el mecanismo de las mismas, pero los hemos ido subsanando, pero lo importante es que los trabajadores son conscientes de que hay que ejercer un derecho que ellos tienen y pues han venido a votar a las urnas. Hay que rescatar que por primera vez en 90 años de existencia de esta organización sindical, hoy los trabajadores eligen un comité de ética y disciplina, el cual va a ser el encargado de solucionar, solucionar, derivir actos indebidos o indisciplinas que se cometan al interior de la organización sindical para que podamos representar debidamente y obviamente pues nuestra imagen como organización sindical estos 90 años y que somos un referente a nivel nacional de los demás sindicatos de este país. 25 compañeros, 25 aspirantes a la Junta Directiva Nacional, 22 compañeros para esta subdirectiva de Barranca Bermeja, 22 aspirantes y tenemos 20 delegados por aquí por Barranca, aspirantes también. También hay que rescatar o mencionar mejor el hecho de que por primera vez a nivel nacional también se están haciendo las elecciones conjuntas a nivel nacional. Hoy en todas las subdirectivas del país nuestros compañeros, nuestros afiliados están eligiendo a sus representantes, a sus nuevos dirigentes por única vez en la existencia de estos 90 años que cabe resaltar eso que digamos dentro de esa organización que estamos teniendo al interior del sindicato. Los trabajadores sindicalizados fueron receptivos al proceso electoral depositando no solo su voto al candidato de su preferencia sino en la organización sindical para que lo siga representando. Muy bueno para que es la democracia de nosotros los trabajadores, es nuestra fiesta para la lucha, defender nuestros derechos. Muy bueno, muy excelente, muy transparente y de eso se trata, cumplir como dice la Constitución, democráticamente y eso estamos haciendo hoy. Pues muy bueno, muy organizado, esperamos que todos los que están en el proceso de las elecciones pues que gane el mejor sin excepción alguna y que todo el que vaya a quedar en representación de nuestra querida y gloriosa Unión Sindical Obrera pues que lo haga de la mejor manera y de la manera más transparente posible. Vemos bastante participación de la base y de las firmas contratistas, esperamos que siga normal, que el clima nos ayude, que se despeje un poquito y no, está muy bien, hay un buen movimiento, hay buenas mesas y hay buen orden, eso se está dando muy bien el ejercicio de derecho al voto. Hombre, que ojalá los dirigentes que lleguen trabajen por defender fundamentalmente la empresa Columina de Petróleo y Jocopetrol y hacer un gran proceso con los compañeros de las empresas contratistas y tratar de recuperar ese artículo segundo de la Convención Colectiva de Trabajo que realmente se ha perdido y que ojalá sean los dirigentes que sean lo más honestos posibles en sus luchas. Está muy bueno, esto es de ver que la gente está llegando a votar, a elegir sus nuevos líderes. El mensaje que nosotros le damos es tener en cuenta mucho a los trabajadores, pelear por el derecho que tenemos nosotros y que nos sigan respaldando por parte de la vigilancia, pues siempre van a tener el apoyo ahí y me imagino que las demás firmas contratistas también están con ellos. Al interior de la refinería de Barranca Bermeja fueron habilitados dos puestos de votación, uno en la puerta principal de Ecopetrol y dos en la puerta norte. La Comisión de Garantías Electorales Regional calificó como positivo el balance general de la contienda electoral. El mecanismo que hemos utilizado y que fue emanado de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, el trabajador se presenta con su documento de identidad, se busca en el listado, se le pide el último recibo de pago, el contrato de trabajo y ya con estos requisitos ya comprobados procede a ejercer su derecho a votar. Del proceso en general podemos decir que ha contado con la aceptación y con la concurrencia de la gran mayoría de los trabajadores, pues se han presentado situaciones particulares de trabajadores que no aparecen en los listados, pero esto obedece a la misma naturaleza de los trabajadores contratistas que como están entrando y saliendo de empresas pues hay unos cortes establecidos por el FOSIGA en su cotización a la seguridad social y pues esto muchas veces los inhabilita, pero en términos generales la gran mayoría de trabajadores ha podido participar. Un directivo de Ecopetrol aunque despedido, hoy hace parte de la nueva Junta Directiva del Abuso Barranca Bermeja. Veamos cómo realizó la campaña para lograr su objetivo. Muy contento porque todo ha sido una fiesta democrática, ayer y hoy hemos visto el entusiasmo de los trabajadores, hemos visto la unión, hemos visto la fuerza y hemos tenido unas campañas entre los candidatos que estamos aspirando, en mi caso a la Subdirectiva Barranca Bermeja de respeto, respetando las formas de hacer campaña de cada uno. Entonces ha sido todo dentro del rango, de rangos muy agradables dentro de la jornada electoral. Para mí la bandera genera pasión, genera entusiasmo en la gente. La bandera cuando se ondea significa vida, significa que hay entusiasmo en la gente, que hay mucha pasión por la convicción de la defensa de los derechos de los trabajadores. Y eso ha sido el resultado. Cada vez que la ondeo la gente se anima y me ha gustado y a la gente le gusta. Y era algo que tal vez no se había visto, pero que hoy lo retomamos y habrán mucho más banderas en el futuro para que se ondeen y para que seamos una sola unidad y lograr todos los objetivos que tenemos como organización sindical. Dios me dio la oportunidad de alcanzar a escribir la plancha. Luego tuve la oportunidad de seguir con mi campaña que venía trabajando tres meses atrás y de terminarla hasta el día de hoy, hasta esta noche. Entonces la situación de despido ha sido muy dura, pero fortalecido. He visto la solidaridad de los compañeros, los votos de solidaridad. Y si llego a ser elegido, pues entrará a defender mi reintegro con mucha más fuerza, con mucha más unidad entre todos los dirigentes. He visto la compañía, el respaldo y el apoyo de los mismos dirigentes y de todos los que estamos aquí aspirando a estos cargos de las juntas directivas y subdirectivas del abuso. Y esto me ha agradado mucho como persona y como ser humano porque se siente uno satisfecho, que siente el respaldo y la confianza de ellos. Entonces sigo adelante. Mientras haya una oportunidad voy a lucharla y por eso hasta el día de hoy la sigo luchando. Aunque no fue masiva, el distrito o el centro reportó un buen balance de las elecciones en esa zona. Para mí creo que hay más o menos alrededor de 1.195 votos en total en las urnas, dentro de contratistas, o sea incluyendo contratistas e incluyendo trabajadores directos. Bueno, de pronto sí estamos un poco como preocupados por el tema de los trabajadores directos, que pareciera que no sienten lo que tenemos nosotros hoy ganado, como es nuestra compañía, convención colectiva de trabajo. Y hermano, pues mirando los porcentajes todavía nos quedó un número de trabajadores o un sinnúmero de trabajadores sin hacer el ejercicio electoral. Tenemos que de pronto recalcar que tenemos que tener mucha disciplina, que tenemos que tener mucho orden, que tenemos que ser más honestos. A continuación, los nombres de los dirigentes que conformarán la nueva Junta Directiva Nacional de la Uso y la Subdirectiva Barranca Bermeja. ¡Gracias! 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 Bien, y de esta manera se cumplieron las elecciones al interior del sindicato. Por primera vez se hizo de manera simultánea la elección para la subdirectiva Barranca Bermeja y demás regionales a nivel nacional y también para la Junta Directiva Nacional de la Uso. A todos los trabajadores, mil gracias por haber participado de esta convocatoria de la organización sindical, esta convocatoria a la democracia y al proceso electoral. Por supuesto, invitarlos para que sigan visitando nuestra página web www.usofrenteobrero.org Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. ¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional!